El ser creativos o tener una idea clara para emprender un negocio no es suficiente para salir adelante. Existen procedimientos y alineamientos burocráticos que deben cumplir y la mayoría de los jóvenes que buscan comenzar una pequeña empresa, en su mayoría ignoran esto y por lo tanto es una de las barreras para que puedan salir adelante con sus negocios. Empecé como freelance, como muchos de mis compañeros están en este periodo ahorita y otros que han sido mis modelos a seguir. Siempre es difícil primero buscar tus clientes, digo, no tienes partes de ser, no tienes ninguna reputación, no tienes nada de referencias, entonces tienes que ir, no sé, picando piedra, ofrecerle a los clientes y muchas veces darte una garantía de que si no les gusta no te pagan el trabajo. Pero una vez teniendo los clientes creo que todo eso se va dando. He tenido la fortuna de trabajar con clientes de que te van recomendando de uno a otro, es decir, te referen con tus amigos, tus conocidos, entonces eso te ayuda más que estar te promocionando muchas veces. La calidad de tu trabajo y la referencia de los clientes preexistentes, pues yo creo que fue todo. El joven Brian Andrade Chilean inauguró este sábado su negocio, una empresa de agencia de comunicación visual, la cual consiguió con el apoyo tanto de la delegación de la Secretaría de Economía a través del Instituto Nacional del Emprendedor, y no podía faltar del Interred. Con un apoyo de hasta 75 mil pesos en la adquisición de herramientas de trabajo, la empresa Bechelian ahora pasó de ser un grupo de freelance a una empresa constituida. Creará cinco empleos más y sobre todo formalidad para que los clientes los tomen más en cuenta. Muchos ya verán ustedes en las próximas semanas en lo que ya la Secretaría de Economía y el INAEM están depositando el recurso, va a haber muchos jóvenes que van a empezar a aperturar sus negocios y esto es un honor para la ciudad y para el Estado que lo hayan logrado. El INJUB se encargó de asesorar el plan de trabajo de la empresa para posteriormente realizar los procedimientos y conseguir el recurso federal destinado al área de emprendedores por parte de la Secretaría de Economía. La parte burocrática para formalizar el negocio, sí, realmente yo creo que es el mayor reto que ha tenido. Digo, lo creativo sale fácil, pero estar, no sé, aprender sobre contabilidad, aprender sobre conceptos económicos, de repente la universidad no nos enseña eso, ¿no? Entonces yo creo que ha sido la parte más difícil, pero gracias a Internet, yo creo que Internet, como el apoyo del INJUB, de los representantes correctos, hemos sorteado todas las barreras burocráticas que se nos han ido presentando y yo creo que las hemos utilizado a nuestro favor. En Tijuana, para UTVU y Radioinforma, Esteban Merro.